En agosto del 2014, en vista del deterioro que estaba sufriendo este real, estos restos de un poblado almadravero situado en la punta del gato, oficialmente llamada Flecha del Rompido, pues nos reunimos en el faro del Rompido y con las propuestas que se hicieron desde Ciudadanos, elaboramos un manifiesto para tratar de que las administraciones públicas, a distintos niveles, pues se hicieran cargo de lo que era parar el proceso de deterioro, rehabilitar la almadrava. En el manifiesto lo que pedíamos era que primero tuviera una protección jurídica y que después tuviera una protección física. De manera que lo que fue en su día un poblado abandonado a mediados de los años 60, mitad del siglo XX, pudiéramos todos los ciudadanos disfrutar de él, conocer cómo era un poblado almadravero que funcionó durante muchos años en nuestra costa. La costa de Huelva, tradicionalmente, desde al menos el siglo XV, ha sido una costa en la que se capturaban los atunes, se procesaban los atunes en las fábricas de conserva de Ayamonte, de Isla Cristina, incluso de Huelva o de Santipetri en Cádiz, y hubo varios poblados almadraveros, igual que en todo el Golfo de Cádiz. De todos estos poblados almadraveros, el único que queda completo es el del real de la almadrava de Nohombría. Pedíamos, por tanto, en ese manifiesto, que se recuperara este lugar, este espacio, que se declarara bien de interés cultural y que se rehabilitara para uso público. El uso que la normativa urbanística permitía, que es el uso educativo, el uso de interpretación. Nosotros lo que pretendemos, y por eso queremos convocar una reunión para el próximo día 2 de septiembre, en el que de nuevo saquemos un manifiesto diciendo, hasta aquí hemos conseguido, pero aquí no se queda la cosa, queremos que vaya más allá, queremos que se rehabilite, se restaure todo el real, todo lo que eran las viviendas, que podamos conocer cómo eran estas viviendas donde vivían los almadraveros de Isla Cristina, de Lepe, del Rompido, de Cartaya, de La Redondela, de Almería, de Benidor, eran en torno a unas mil personas las que vivían durante la temporada de paso del atún y de pesca del atún en este poblado. Lo que queremos es que se rehabilite todo y que se le dé un uso público. El uso público permitido, tanto por el Plan General de Ordenación Urbana de Lepe, como el POTA, el de Andalucía, es educativo y de interpretación. Por tanto, nosotros lo que queremos es que, en lo que es el real, se haga un centro de interpretación de la flecha, muy importante desde el punto de vista, como paraje natural que es, y un museo de las almadrabas, para que todos los ciudadanos podamos conocer cómo fueron las almadrabas onubenses durante los siglos que funcionó, y fundamentalmente, siglo XIX y siglo XX.